El entrenador Cabronas, cambia los chándalos de banquillo ¿De verdad? De verdad El cabrón La vida puede ser maravillosa Efectivamente Un saludo, amigos Juro ¿Dónde están las llaves Salinas? ¡Donde están las llaves? ¡Incompundo! Capícito Pinto Capícito Pinto Table se duele нам volverá una vida ¿Cabeza duele? Si tengo frío Bucco candela Si tengo frío La vida puede ser maravillosa. Un saludo, amigos. Muy buenas a todos. El pasado 27 de noviembre Andrés Montes hubiese cumplido 60 años. Y hemos pensado aquí en Colgados del Aro, pues qué menos que recordar a este personaje tan absolutamente singular. Buenas. ¿Qué tal, Jorma? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches, cara. Ahora que la gente ve los programas cuando le da la gana. 60 años, nuestro querido Andrés. La verdad es que yo me entero siempre, la gente me lo avisa, la gente lo tiene todo en la cabeza en redes sociales. Me avisa cuando se cumplen el aniversario de su nacimiento, de su fallecimiento, de cuando empezó en el Plus, de cuando empezó en la radio, de cuando empezó en la sexta. La gente controla y sabe todo de Montes, incluso, bueno, pues seis años después de haber fallecido. Pues nada, hoy en Colgados del Aro vamos a recordarle una. Me gustó lo que dijiste la semana pasada, lo del anecdotario. Vamos a hacer un anecdotario. El anecdotario, claro, eso es. Con lo cual van a venir hoy gente que compartió muchas historias, profesionales y personales con ellos. Pero antes, antes de centrarnos en Andrés Montes, vamos con nuestra cita semanal en la Liga Andesa. Van avanzando las jornadas, ahí seguimos teniendo al Valencia, que no hay forma de que le derribe a nadie. Y qué fácil se hace esta sección en cada jornada, porque es muy fácil elegir un partidazo, siempre lo hay, un jugador, una jugada y un equipo. Así que vamos a ver con las elecciones de esta novena jornada. El partidazo está cantado, ¿no? Está claro. Está cantado. Dos prórrogas, ¿eh? Jue, qué gusto. Dos prórrogas en casa del Movistar Estudiantes, con ese 110-116, 50 minutos de partido. Máxima anotación conjunta en un partido de Liga Andesa en dos años y medio. Más puntos del Movistar Estudiantes en diez años. Más puntos anotados por Kai como visitante en toda su historia. Un partido increíble. Es verdad que, sobre todo emoción, hubo algunos errores que dieron paso también o pie a la igualdad, pero me llamó la atención de actuaciones particulares como Brizuela, por ejemplo, el jugador de Movistar Estudiantes. Brizuela se está ganando el venir aquí a Colgados del Aro, ¿eh? Y mira, este hombre, Jelovac, con dos triples en la segunda prórroga, fue clave para la victoria del Kai. Una victoria importantísima. ¿Qué dirías tú que, bueno, ganó el Kai, evidentemente, pero cuando hay prórrogas, y más si hay dos, siempre esas últimas jugadas en el tiempo reglamentario, en la primera prórroga, ¿quién crees tú que perdió el partido? Hay un tiro libre de Nacho Martín, fallado, muy importante. Pero bueno, en este caso yo creo que fue Jelovac. Fue Jelovac, que es un jugador frío, que no estaba jugando muy bien, y que esos dos triples le hicieron a Movistar Estudiantes mucho daño en la segunda prórroga. Pues nada, partidazo aquí en Madrid. Vamos con el equipo. ¿Con el equipo? Sí, hombre, es obvio que es Valencia Basket, pero yo he querido seleccionar esta semana a un equipo, Iberostar-Tenerife. Bueno, Machada. Sí, porque no es fácil, tal y como está jugando este año Laboral Cucha, ganar en victoria. Y lo hizo Iberostar-Tenerife, que en esta nueva etapa con Chusby Dorreta ha conseguido también ganar a Herbalife. Lleva tres victorias en cuatro partidos. Y sobre todo me llamó la atención en este partido, aparte de que Sekulic ha sido el MVP de la jornada. Ahí vemos a Ricciotti también, pero... En ningún sitio Sekulic juega mejor que en Tenerife, ¿eh? Bueno, sí, sí. Ricciotti es un jugador hecho por y para este equipo. Javi Beirán jugando muy bien. Y Devin White le ganó el duelo a los dos bases, a Adams y a Mike James, de Laboral Cucha. Eso es una canasta de Devin White, que hizo un partidazo también. Así que es un equipo, yo creo que por plantilla tiene que estar en mitad de tabla. Bueno, y parece algo habrá hecho su nuevo entrenador, ¿no? Seguro, sí. Le ha dado orden. Yo creo que sobre todo ha empezado a mezclar el equipo. Vale. Muy bien, pues vamos esta mañana. Jugador. Jugador, jugador. Jugador. A ver, que aquí siempre... Un clásico. En este caso, sí, un clásico. En Valencia Basket, ¿no? Hay que hacer caso en esta sección, por supuesto, al invicto, a Valencia Basket. Pero Rafa Martínez fue el jugador clave, determinante en el tercer cuarto. Cuando Valencia Basket rompe el partido en Sevilla, mete 10 puntos en 5 minutos. En los primeros 5 minutos de la segunda mitad hizo 5 de 6 triples en el partido. Es verdad que ha ayudado por San Emeterio en esa fase del tercer cuarto, pero hizo un partidazo y ya digo que fue el responsable de ese nuevo momento. Ahí tiene una parejita para momentos calientes. Con mucha experiencia, con mucho oficio. Y con mucha mano. Con mucha mano, con mucha mano. Me hubiese gustado tener a mí cualquiera de las dos. Aunque sin desmerecer a San Emeterio, si me diera ganas de la elegir, hubiese cogido la de Rafa. La de Rafa. La mano, ¿no? Sí, la mano, la mano, la mano. No, la barba, la barba usa la mano. Y por último, la jugada. Que aquí es cuando... Bueno, otro equipo. Es jugada de espectacular o de pillería, como la semana pasada la de Campanso. Bueno, es muy bonita. Es bonita. Es de buen baloncesto y una jugada bonita del Fiat Juventud. Fíjate esta combinación entre Sergi Vidal, Drame y Sutton. Fíjate Drame que pase. Bueno, bueno, bueno. Sin mirar de espaldas, siempre dando espectáculo. En todas las derrotas perdió este partido Juventud, pero en las cuatro derrotas ha estado en el partido. Contra Valencia, contra Real Madrid, contra Unicaja. Y perdió por tres en un campo muy difícil como el de Obradoiro. Está haciendo otra vez una gran temporada el equipo de Salva Manzana. Nos gusta mucho y no nos repetimos diciendo que el Juventud es uno de nuestros equipos favoritos por eso, porque incluso cuando pierde da gusto jugar. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de esta Liga Endesa, que ya caminamos. Estamos en la jornada nueve. O sea, que la semana que viene, primera decena y como siempre a estas alturas es cuando aparece Ana Alba Adalejo. Y esta vez nos trae un regalito. Hola, ¿qué tal? Hola, les aplaudimos para que se venga arriba. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga. Bueno, pues yo... Bueno, ¿qué traes? Sí, bueno, traes un balón que ya es algo. Sí, que está firmado por Guillén Vives la semana pasada. Sí. Y que hoy vamos a regalar a la persona, o sea, la mejor respuesta a la pregunta de Antoni sobre Andrés Montes. Eso es, cuál era el recuerdo. Claro, como han sido muchísimas preguntas, pues yo he seleccionado tres que más me han gustado y voy a elegir una. Perfecto. ¿Me parece? Venga, vamos a verlo. O sea, vas a hacer una especie de top 3, ¿no? Un 3-2-1. Sí, sí, un 3-2-1. Mira, la tercera es sus grandes charlas sobre las bodas y la gran verdad universal que nunca falla. Porque en la foto de las bodas solo sonríe la novia, Daimiel. Daimiel, pues Mónica Caballero. Se ha quedado en tercer lugar. ¿Me lo preguntas a mí? Hombre, claro. No, te lo pregunta ella. ¿Tú que te has casado hace poco? Bueno, eso era secreto. ¿Era secreto? No. Ah, bueno. Esta es la segunda, ¿no? Sí, la segunda dice. Francisco Ramón Luis Hernández. Lo mejor de Andrés Montes era su capacidad para lograr convertir un partido más aburrido del mundo en algo entretenido. Cierto. Era un comunicador fantástico y al menos en ese ratito que salía en televisión realmente te hacía sentir que la vida puede ser maravillosa. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Pues este segundo y ahora tenemos el ganador. Bueno, yo creo que merece el ganador. Lucas Rodríguez. Sí. Porque Montes era tan grande que hasta mi madre le hacía caso poniendo vinagre a las lentejas un sábado cualquiera. Mientras yo me despertaba tras una noche de intento de salir del Calabazas Club a la melodía de Seducción Sprewell. Esperando con ansia vuestro próximo programa de homenaje al jugón de Antonia. Buen resumen, ¿eh? Esto del vinagre que fue un consejo culinario. Yo le he hecho vinagre a las lentes. No, pero él siempre insistía que era un chorrito, o sea que un chorrito corto de vinagre. Creo que le daba el punto y mezcla lo del Calabazas Club, que es una historia larga. Luego la podemos contar con el mote de Melodía de Seducción Sprewell. Bueno, que este balón va para esta persona. Va para el ganador. Sí. Para Lucas. Sí, sí, para Lucas. Hombre, si quieres lo podemos firmar luego nosotros, pero ya veremos. Vale, no, pero ya nosotros firmaremos luego otro, el de esta semana. Vale, vale. El de esta semana. Para una nueva pregunta. Claro, ¿qué es? La pregunta yo creo que hay que resolver ya una duda. Llevamos pocos programas, pero necesitamos saber qué es para los espectadores de este programa estar colgados del aro. Ah, claro. Hombre. ¿Qué es para ti estar colgado del aro? Buena pregunta. Esa es una pregunta que podéis responder en Twitter con el hashtag AlmohadillaSpireEnsendesa o en Facebook en el perfil de Experience Endesa, pinchando me gusta y luego poniendo el comentario a esta respuesta. Y que nos gusta que os explayéis, pero en fin. Que necesitamos espacio en la pantalla para poner al ganador. El de Lucas era largo, pero bueno, ese es el límite. Era el límite, exactamente. De los que hemos visto, ese es el límite. Bueno, entonces ahora vamos con tu sección, con Ana de las nubes. Vamos con mi sección, hombre. Yo, bueno, rastreo la red y traigo cosas. Pero como hoy tenéis un programa dedicado a Andrés Montes, pues yo me he puesto a buscar cosas, pero claro, yo por edad, como comprenderéis, tampoco lo he visto tanto como vosotros. Vosotros lo habéis visto. Haces mucho hincapié en tu edad, que no sé, a ver si un día vamos a decir tu edad verdadera, de tanto atacarnos a nosotros. No, pero que, bueno, habéis tenido la suerte de conocerlo y de escucharlo mucho más que yo. Entonces yo me he puesto a buscar vídeos y he dicho, bueno, a ver, ¿cuáles, a ver si me lo podéis responder vosotros, ¿cuáles serán los vídeos más vistos de YouTube? Los tres más vistos de YouTube de Andrés Montes. O sea, has ido a YouTube, has puesto vídeos a Andrés Montes y lo has hecho un orden de... Sí. Hombre, me imagino, yo me puedo imaginar uno igual con Jordan. Me imagino uno o dos. Bueno, pues lo mismo... Sí, el de Jordan, la canasta de Jordan, de esos anillos. Lo mismo os sorprende. A ver. Vamos a ver, uno que tiene 320.000 visitas. Que está bien. Sí. Muy bien. Como nosotros, como colgados de negro, más o menos. Y se titula Montes vuelve a humillar a Salinas. Lo que habíamos hablado antes con Sinama-Mongol y el Atlético de Madrid. Sinama-Mongol. No. Naki-Kong. Ya he dicho Sinama-Mongol. No. La has cambiado de nacionalidad en el apellido. Capital de Mongolia, Ulán Bato. Salinas, vamos a aprender geografía. Dime, dime. Sí, sí. Le veo al capital Lapsus. Ulán Bato. Yo me acuerdo perfectamente de este. Pero además, te has fijado que pone Andrés Montes vuelve a humillar. O sea, que ya lo humilla bastante. Hombre, le pega un buen vacile. Sí, sí. Pero, bueno, Salinas se confunde más que yo, yo creo, porque... Ahí habría partido, ahí habría partido con los dos. Andrés Montes me metería bastante caña a mí, ¿no? Bueno, Montes te crujiría seguro. Pero bueno. Seguro. Bueno. El segundo más... Vamos con el segundo más visto. Sí, vamos con el segundo. El segundo más visto tiene 383.000 visitas. Ajá. Y es la... Claro, este es el que decíamos. Sí. Momento histórico de la historia del balotesto y valga la redundancia. Vaya canasta, vaya canasta que ha conseguido Michael Jordan. Y Grel. El 86, 85, demarcado 35, 34, 33, 32 segundos. ¿Tú qué hacías en ese momento, Daimiel? Estaba súper nervioso. Bueno. Uno de los robos, uno de los robos, pues bueno. Juanma. De la historia. Juanma estaba también en plató. Sí, 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 yo estaba en plató. Estaba Daimiel y Andrés estaban en Utah y Chechu Birukov y yo en plató. Y esto. ¡Guau! ¡Jorda! Increíble. ¿Y este es el mismo que tú dices que le secaste en la final de Los Ángeles? A este tío. A este calvito. Me llamo Michael. Michael Jordan. Como James. James Moore. Este Jordan me suena. Tremendo, tremendo los 42 segundos. Yo creo que no hay una jugada probablemente más conocida, más vista, de la que hayamos hablado más. Puede ser, es verdad que todo el mundo lo reconoce. Y curiosamente fue una jugada que se vio en tele encerrado, en tele de pago. Pero todo el mundo ha visto esa jugada. Sí, sí, sí. Además que en aquel momento pareció que era la última jugada de Michael Jordan. Luego volvió, pero después se retiró. Bueno, que nos enrollamos aquí. Nada, no te preocupes. Pero tengo curiosidad por saber cuál es el tema que se ha visto. Pues os va a sorprender casi con un millón y medio de visitas. Sí. Es la final del Mundial de Fútbol. Los últimos minutos del Mundial de Fútbol 2006. Sí, cuando debutó. Alemania-Italia. Alemania-Italia. A ver. Balón, balón para el Girardino. Girardino con el balón. Jugándola uno contra uno. Girardino. Girardino. Del Piero. Gol. 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 Es la, perdona, Ana, yo, está en la semifinal. Porque la final. Semifinal. A final, es verdad. Vale, vale. Es la semifinal, exactamente. El gol del Piero con la final fue francia. A mí esto me tiene, ahora que lo veo, yo creo que el éxito de la millón quinientas mil visitas, yo creo que es el título del vídeo. Por título, claro, claro. Claro, porque es que pone Spanish comment awesome, ¿no? O sea, como resalta el, resalta a él, claro. A él, lo resalta como comentaba, claro. Increíble. Pero casi un millón y medio, o sea, es un halago, una loa al tono de narración, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, habrá habido muchas visitas que no entiendan español. Porque vídeos de esa semifinal, habrá, pues todas las televisiones que la retransmitieron sacaría su vídeo, pero que este precisamente, esto yo creo que es un éxito. Increíble. Pues nada, estas son mi aportación que he traído hoy. Pues nada, muy bien. Pues te recomiendo que sigas viendo vídeos de Andrés. Tú sigue buscando para que sepas dónde estamos. Hombre, yo tengo que decir que soy joven, pero sí que lo escuché un poquito. Claro. No os paséis, tampoco. ¿Quién es a hacer lo de las bodas? No lo sé. Vale, vale. La pregunta esa queda para ti. Vale, pues nada, me despedí ya. Muchísimas gracias, Ana. Un placer siempre. Gracias a vosotros. Adiós. Chao.